Y nuevamente desde la mitad del mundo Su majestad esterva y producciones zapata En nuestro cuarto, cuarto, cuarto volumen Sufriendo estoy un gran dolor Es que se fue mi gran amor Como me duele su traición No sé por qué me engañó Abandonaste el que santo amor te dio Me abandonaste sin ninguna explicación Abandonaste este pobre corazón Me abandonaste y estoy llorando por mi amor Música Sufriendo estoy un gran dolor Es que se fue mi gran amor Como me duele su traición No sé por qué me engañó Abandonaste el que santo amor te dio Me abandonaste sin ninguna explicación Me abandonaste este pobre corazón Me abandonaste y estoy llorando por mi amor Abandonaste el que santo amor te dio Me abandonaste sin ninguna explicación Me abandonaste este pobre corazón 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 Y estoy llorando por mi amor Me abandonaste este pobre corazón Me abandonaste